Siente la diferencia, goza de la caridad y disfruta de lo bueno Somos los elegidos de la jarada y siempre con Eneís Palomino Hace tiempo que no estoy atorando mi amor Muchos días pasaron, pero no tengo de nada Hace tiempo que no estoy atorando mi amor Muchos días pasaron, pero no tengo de nada ¡Eso! Regresa, linda chequeño, regresa a mis brazos Yo te quiero conmigo, yo te amo conmigo Regresa, linda chequeño, regresa a mi lala Yo te quiero conmigo, yo te amo conmigo Anaís, amorcito mío Si tú y yo nos amamos, te juro por Dios Nadie podrá separarnos Porque nacimos para amarnos, tú y yo ¡Ahora! Es la pura verdad de lindo chiquillo Todo, todo esto es para ti solito Ajá, entonces hay que seguir bailando y que vive el amor ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Búntale! 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 Regresa, linda chequeño, regresa a mi lala Yo te quiero conmigo, yo te amo conmigo Así, así Regresa, linda chequeño, regresa a mi lala Yo te quiero conmigo, yo te amo conmigo ¡Búntale! ¡Búntale! ¡Báilabala con amor tú me quedaría! ¡Báilabala con amor de tu vida! Bueno, venís ¡El sexual! ¡El punto Sánchez! ¡Y la señora A attention! ¡V calor abrazad! ¡Sí, sí! ¡Quita chul! ¡Váilabala con amor de tu vida! Amorito, cariñito, vuelve pronto ya Amorito, cariñito, venga a mis brazos Yo te quiero, yo te amo solamente a ti Yo te quiero, yo te amo solamente a ti Amorito, cariñito, vuelve pronto ya Amorito, cariñito, venga a mis brazos Yo te quiero, yo te amo solamente a ti Yo te quiero, yo te amo solamente a ti Vamos amoroso, bailemos, bailemos, bailemos Suave así, va así, de cosita así A pegaditos, a pegaditos Ay, que riquito mami Izquierda, derecha, izquierda, derecha Así, así, atrás Muévete, muévete Esto, 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 esto La salida de la Puccio Lucanas, cora, cora Arriba y escucho Saltando, saltando, saltando Siempre con el ahí está el amigo